La cocina de nosotros, Macri, el hambre no espera. Estamos acá movilizándonos con todos los movimientos. Hoy es una jornada nacional en todo el país. Por la política de hambre, represión y ajuste que estamos pasando hoy en el país. Esto es en todo el país. ¿Recién fueron a Benito Graña o están marchando por acá por San Mar? Tengo entendido que otros movimientos están haciendo diferentes tipos de cortes o protestas en toda la provincia. ¿Se suma también la PTP? Sí, se suma el Partido del Trabajo del Pueblo también a esta jornada. Como diferentes movimientos sociales como el Evita, el Somo Barrio del Pie, Pueblo Rebelo y todo eso. ¿Y hoy la necesidad máxima es la emergencia alimenticia? Sí, es la emergencia alimentaria ya que es lo que estamos pidiendo ya desde hace mucho y que todavía no tenemos ninguna respuesta. De la Corriente Pueblo Unido, ¿cómo es la convocatoria? Y nosotros en todos los sectores no la estamos pasando bien. Cada vez se aumentan más chicos los merenderos, los comedores y no damos abasto, digamos. No nos alcanza tampoco. ¿Y por hoy cuántos chicos están recibiendo más o menos en los comedores? Nosotros hacemos olla popular, damos de comer a más de 60 familias. ¿Y se ha cortado la ayuda de Nación, de provincia? De provincia no recibimos merenderos, muy poquitas cosas, no nos alcanza. Cada vez se suman más chicos. ¿Esto es una marcha a nivel nacional? ¿Puede haber más todavía? Sí, puede haber más porque vienen momentos muy críticos. ¿Ahora están yendo hacia la Plaza 9 de Julio? Exactamente, tenemos que estar ayer e ir hasta la Plaza 9 de Julio y cerrar con un acto.